Este es el Simplifier MK2 de 0W Lo último en simuladores de amplificadores analógicos Lleva la simulación de amplificadores analógicos a otra etapa de realismo Tiene muchas opciones manteniendo el toque instantáneo y la dinámica que solamente un dispositivo analógico puede hacer El Simplifier MK2 yo lo uso como un emulador de amplificador Me acompaña bastante en vivo y también me acompaña en todas mis grabaciones Ya tenemos un nuevo amplificador de 0W Así que aquí les voy a dejar el link para que vayan, lo revisen y vean toda la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!